Oye mi socio Que te de la mesada Rana de booty si quieres tener la vida bella La, 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 la Mira mi hermano Que tengo cable cambiado Y tu cerebro toctado Si que estas dururando Si que eres un consejo Rana de booty si quieres poder llegar a viejo Acero La, tu eres mi socio Esa sopita boteña Es que yo no me voy Y la mesa Es que yo no me voy Acero La, tu eres mi socio Y la mesa Y la mesa Es que yo no me voy Acero 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 Acero Es que yo no me voy Acero Es que yo no me voy Acero Acero Es que yo no me voy Acero Gracias. 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 Gracias.